En este vídeo teoría de Ben 10, vamos a imaginar qué pasaría si el Omnitrix de Ben 10 pudiera escanear a los Saiyajin y permitirle transformarse en ellos. Esta teoría sería en un hipotético caso de que Ben 10 y Dragon Ball compartieran universo, ahora bien, el Omnitrix tiene la capacidad de analizar y escanear las formas de vida alienígenas, y los Saiyajin son una raza poderosa y única en el, universo de Dragon Ball, el Omnitrix solo necesita que el alien tenga ADN y sea pensante, características que los Saiyajin poseen. Al escanear a los Saiyajin, el Omnitrix desbloquearía esta transformación para Ben. Este podría adquirir la forma de un Super Saiyajin o en la transformación en el nivel más alto con cabello dorado y la capacidad de aumentar masivamente su poder. Además, podría acceder, a niveles más avanzados como el Super Saiyajin Dios o incluso el Ultra Instinto, lo que lo convertiría en una fuerza imparable. En cuanto a las habilidades y poderes, Ben 10 tendría una fuerza y velocidad sobrehumanas, la capacidad de volar y lanzar poderosos ataques de energía. También podría aprender técnicas icónicas de los Saiyajin, como el Kamehameha y la Genkidama. En teoría creo que podría, superar en fuerza aliens como 4 brazos, un gusario, muy grande entre otros. Tomando en cuenta que el Omnitrix transforma al usuario en la mejor versión del alien, considero que al transformarse el Omnitrix lo haría en la fase Saiyajin más poderosa que exista, por lo que no tendría que entrenar tanto, sin embargo creo que no podría subir en sus límites y fuerza, puesto que Ben no lo usaría lo, suficiente o el tiempo suficiente para que este aumentara su poder, pero ya estaría en un nivel bastante poderoso al transformarse. También creo que Ben podría perder el control en caso de que la transformación tuviera una cola, que en ocasiones transforma a los Saiyajin en monos gigantes agresivos. En cuanto al nombre que Ben le pondría sería algo como, Mono Marcial, Mono Luchador, Guerrero Mono, Ultramono. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Dejalo en los comentarios, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más.